hola qué tal amigos sean todos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube hoy vamos a tocar un tema muy interesante que llama mucho la atención hoy en día que es hablar sobre la prótesis de pene así que quédate con el jefe eduart la prótesis de pene es la inserción de un dispositivo en el interior del pene que permite lograr una erección incluso en pacientes que sufren de disfunción eréctil severa sabía usted eso este procedimiento es la opción de tratamiento para los pacientes que sufren de impotencia o disfunción eréctil grave y no han logrado buenos resultados con el tratamiento con fármacos orales terapias de vacío e inyecciones intra cavernosas pero se preguntará usted qué es la disfunción eréctil severa bueno muy fácil que ocurre cuando se tienen dificultades para lograr o mantener una erección como tal es importante resaltar que después aproximadamente entre los 60 70 años de edad la disfunción eréctil puede causar una incidencia entre el 70 al 80 por ciento de los hombres es decir que los hombres tenemos mayor riesgo después de estar a presentar disfunción eréctil también están jóvenes adolescentes que pueden estar presentando este tipo de problema llamada la disfunción eréctil para todo esto es importante resaltar siempre consulte con un médico tratante en este caso con una especialista que sepa tratar sobre este tema y que le pueda brindar un tratamiento adecuado para la solución a este inconveniente cuando los métodos como medicamentos orales bombas de vacío e inyecciones intra cavernosas ya no den una solución a ese problema el implante de una prótesis de pene es la última línea de tratamiento para un paciente disfuncional quiero explicar que existen dos tipos de prótesis primero está la prótesis maleable y segundo está la prótesis hidráulica cuando hablamos de la prótesis maleable o no hidráulica consiste en dos cilindros que se colocan en el cuerpo cavernoso y estos implantes hacen que el pene sea parcialmente rígido de forma permanente en el segundo caso que sería la prótesis hidráulica ésta están compuestas por dos cilindros como en el caso de las prótesis maleables un depósito insertado detrás del pubis y una bomba implantada en la bolsa del escroto todo ello está conectado a través de tubos que sirven para el paso de suero fisiológico el paciente en este caso puede provocar una erección pulsando un simple botón en la bomba de esta manera se pone en marcha el sistema hidráulico y el líquido se mueve desde el depósito hasta los cilindros dentro del pene haciendo que se endurezca lo conocía antes como lo dije recuerde siempre consultar con un especialista para poder realizar dicho tratamiento específico los tratamientos a seguir antes de optar por insertar la prótesis son tomar fármacos que estimulen la erección e inyecciones de compuestos vasoactivos dentro del pene como tal las personas que padecen las siguientes condiciones que voy a mencionar no pueden resolver su impotencia solamente con ayuda de los tratamientos mencionados anteriormente primero en el caso de una disfunción eréctil segundo en caso de enfermedad a nivel cardíaco diabetes y otras enfermedades que tienen metabólicas o cardiovasculares que impiden que la sangre acceda a los vasos sanguíneos del pene tercero en caso de que se han sometido a una prostatectomía que esto hace referencia a la extirpación de la próstata después de un cáncer de próstata y las que se han sometido a cirugía para extirpar otros tipos de tumores que hayan parecido en este caso en la vejiga o en el recto muy a menudo durante la intervención quirúrgica estos usuarios se someten a un corte puede pasar a un corte del nervio que permite la erección y por esta razón pueden volverse impotentes o tener o presentar de disfunción eréctil severa en estos casos donde los otros tratamientos han fallado las prótesis a menudo resultan ser la solución más eficaz para tratar dicho problema durante la intervención quirúrgica se hace una incisión entre el escroto y el pene a través de la cual se inserta la prótesis la operación dura aproximadamente entre una a dos horas y se realiza bajo anestesia general o raquidia según la evolución del paciente puede estar hospitalizado y durar uno dos o tres días dependiendo de su evolución diaria el procedimiento deja una pequeña cicatriz en la base del pene que es casi invisible y se puede reanudar la actividad sexual después de la intervención quirúrgica aproximadamente entre uno y dos meses esto lo determina la evolución y además de esto según orden médica también bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirse a mi canal active la campanita de notificaciones para que youtube te avise de todos mis nuevos vídeos y seas el primero en verlos no sé si conocía sobre este tema no sé si lo habías escuchado o si realmente no tenías ni idea hoy en día es un procedimiento que muy poco se conoce pero se está hablando realmente y se está utilizando que es lo último como tal entonces no olvide aprender sobre este tipo de temas importante leerlos porque así usted va indagando y va aprendiendo día a día ya sabe comparte este vídeo de un fuerte fuerte like y nos vemos en uno próximo chao y